... Siempre es un placer disfrutar de nuestros músicos y las interpretaciones, como acompañan también a todos nuestros cantantes de manera increíble. Pero claro, si se quieren los protagonistas, realmente son los cantantes. ¿Y qué pasa con lo que está detrás, sí? Con estos grandes músicos. Podemos hacer un quejas de bandoneón, ya que lo tenemos al maestro Sergio Gota, ¿sí? Quejas de bandoneón, entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 Sergio Gota en bandoneón, Oscar Fregosi en piano, el grandísimo Claudio Melo en bajo, maravilloso, maravilloso, chicos. Sublime, esa es la palabra, sublime ejecución, terrible, terrible quejas. Y si hablamos de sublimes ejecuciones, un cantante sublime, sin lugar a dudas, exactamente. Estamos hablando de presentar con nosotros a Néstor Rolán. Buenas noches a todos, y ya que tenemos al bandoneón. Oh, que bailen los muchachos, hoy te toco bandoneón. La vida es una milonga. Bailen todos, compañeros, porque el baile es un abrazo. Bailen todos, compañeros, que este tango lleva el paso. Entre lente y venir, del tango va la frase dulce, y esa vaina en otros brazos, prendida, rendida, por otro amor. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. ¿Quién por cero va sufriendo? Su cariño va diciendo, no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Ah, que bailen los muchachos, hoy te toco bandoneón. La vida es una milonga. Ella fue como una madre, y ella fue mi gran cariño. No, no sabríamos si no sabe, que hoy la lloro como un niño. Pobre amiga, pobre pima, que ganas más locas de irla a buscar. No te quejes, bandoneón, que me duele el corazón. ¿Quién por cero va sufriendo? Su cariño va diciendo, no te quejes, bandoneón, que esta noche toco yo. Ah, que bailen los muchachos, hoy te toco bandoneón. La vida es una milonga. ¡Bravísimo! ¡Maravilloso! ¡Esa, increíble! Gracias, Martita, gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Feliz, feliz, estoy bien, tranquilo. Gracias a Dios. Siempre que uno viene acá a Tango La Bahía, en este escenario, en este lugar, y con la gente, el público, con vos, con los músicos, con todos los que trabajan, viva, con todos los que trabajan de atrás de escena. Exactamente, sí, Susi, que está con las señas. Sí, todo, todo, todo bien. Los chicos que están en cámara, realmente es un honor. Sonido. Sonido, Sergio, todo, todo, la verdad que es muy lindo. Fabio también, Fabio González, tantas voces. Marisol, Vallejo, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿En serio? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y ya continuamos, así nos pasamos de tiempo, te queremos seguir escuchando, por eso. Cómo no, cómo no. Así que sacrificamos la charla ahora por un rato y seguimos con mucho más en Tango, en La Bahía. Vamos. Conte Sur, en Bahía Blanquezona, máximo prestigio en servicio de contenedores. Conte Sur, calidad y seriedad siempre. En H2O, complejo deportivo, te ofrecemos todo. Tenemos cuatro sedes altamente equipadas, con sector de gimnasio, piletas y todo el servicio que te mereces. Y ahora también conoce nuestra nueva eco-pileta de calle Francia 446 H2O, siempre cerca tuyo. Tango en La Bahía presenta a Ernesto Rolán, Alberto Bianco y Pablo Maidana, celebrando la Semana del Tango, en un show con la conducción de Silvio Soldán y la participación del staff del programa. Sábado 14 de diciembre a las 21 en la Biblioteca Rivadavia. Entradas en venta online y en la Biblioteca Rivadavia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!